Hola amigos, quiero decirles que hay un nuevo personaje de Avatar, y ese es DJ Dogbone, y bueno la verdad, si no saben quien es DJ Dogbone, bueno, DJ Dogbone, es un personaje del juego del año 2020 llamado, Vitamine Connection, el cual trata de unas dos especies dentro de una pastilla azul y roja llamados, Vitaboy, y Minagel, aunque para los quienes se pregunten, de que va el juego, el juego va de que tienes que liberar cosas, que la verdad tienen que hacer, que en los cuerpos de los humanos, o de cualquier cosa, puedan recuperarse de las cosas que pueden llegar a sentirse mal en algo, aunque bueno, ya empezaré a hablar del personaje nuevo que tengo de Avatar. DJ Dogbone, aun así, es el nuevo personaje de Avatar, contando por ahora, ser mi séptimo Avatar de por así decirlo, aunque la verdad, Anne y nuestra humana, decidí que al final, de por ahora, mi séptimo Avatar, sería DJ Dogbone, de Vitamine Connection, de ahora en adelante. Lo mismo el Capitán Rojo 2004, hizo con Perricornio de Uniquiti, cuando este había más que nada, lo había sustituido por el Pinguino de Bonice, como su tercer Avatar, aunque la verdad, ya han supido de quien de verdad era mi nuevo personaje de Avatar más que nada. Pero en fin, espero que les haya gustado este video, no olviden darle like y suscribirse a este canal para que no te pierdas de mis próximos videos. Se despide Alejandra Saavedra 2 para un próximo video. Adiós.